Muy buenas tardes, hoy debemos ya de hacer nuestra cuadrícula. Ya les dije, ayer les dije en el video, lean el video, vean el video para ustedes darse cuenta. Les dije que tienen que medir la tela 75 por 75, estirarla, pero no la corten todavía. ¿Qué tienen que hacer aquí? Tienen que realizar 15 cuadrados hacia este lado, ¿ya? Y 15 cuadrados hacia abajo. Lado vertical, lado horizontal. 15 cuadrados. Cada cuadrado, ¿cuánto mide? Mide 5 por 5. Total les va a dar 75 por 75. Si les sale un poquito más, un poquito menos, porque quizás no hemos medido bien, pero ya si les está faltando, aumenta un poquito más. Eso ya depende de ustedes. ¿Listo? Entonces, y luego ya teníamos que trabajar estas partes marcadas. Ya, listo. Ustedes estiran su tela, toda la tela. La estiran, no corten, por favor. Estiran la tela. Una vez estirada, empiezan a marcar, como lo he hecho yo. En este caso, yo lo corté, ¿ya? Pero ustedes no lo corten. Lo he cortado. Entonces, de este punto, es a este punto, miren, ¿cuántos cuadrados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 15 es abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cuadrados. ¿Cuánto mide cada cuadradito? 5 por 5. 5 por 5. Todo, 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 todo. Luego, ¿qué van a hacer? Una vez que ya miden, todavía no cortan, miden todito recién. Una vez que ya están mediendo todo de este lado, 15 es abajo, 15 es este lado. Igual, todo. Recién cortan, recién van a cortar. Bueno, yo aquí lo he dejado para costura y lo voy a remallar, para que no se... Lo he cortado con zigzag. Si ustedes no se les dilache, déjenle un poquito, para que después ustedes ya lo botan. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... ¿Dónde vamos a trabajar? Miren, ya lo he marcado, en esta parte. En su hoja que les he mandado, en su hoja dice ahí, está indicando dónde van las X. Esas X quiere decir que solo esos cuadraditos vamos a trabajar. El resto lo dejan, no van a hacer nada. Solo trabajamos en los cuadrados. En este caso, yo ya trabajé aquí he marcado, miren, he marcado. Guíense de la hoja o si no, miren, guíense del primer cuadrado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho. Ya del medio, si quieren, del medio, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, marca. Dejan un cuadrado, siguiente, marca. Dejan tres cuadrados, marca. Dejan un cuadrado y marca. Abajo les debe dejar también tres. Uno, dos, tres. Y así. Pero guíense mejor de la plantilla que les he mandado, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta ahí cómo deben marcar. Y luego vamos a trabajar ahora con el punto. Una vez que ya han marcado, trabajamos el punto fofoca. Ya el fofoca. Agarramos, empezamos de aquí, seguimos. Las cuatro esquinas. Jalamos y se arma la florcita. Le dan la asegurada a la hojita de los dos lados, como siempre. El punto base es el punto fofoca. Y así. Una vez que ha terminado, vamos a pasar al siguiente punto. Pero ahora voy a trabajar yo estos partes que me está faltando y luego les voy a mostrar luego qué se hace. ¿Listo? Entonces, ahí nos vamos a quedar. Trabajemos todo este proceso para luego seguir. ¿Listo, señoras? Ahí nos quedamos. Gracias. Ya miren, ya ustedes se han quedado en hacer el punto fofoca. Ya lo hice. Yo ya he avanzado porque esto es rapidísimo. Ya, le hicieron el punto fofoca, ¿no? Voltean por el lado revés. Ahora estamos trabajando, ¿eh? Todo el lado revés. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, para que no se compliquen la vida. Están en la flor. Yo ya lo pensé hasta van a contar desde la esquina que han marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El punto 8, ustedes agarran esa punta en el punto 8 y le ponen un alfiler o lo y van allá. Así. Listo. Luego, luego se van a esta esquina, a la otra esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el punto 8 me hacen igual. Lo cosen o lo ilvanan para que no se quede o lo ponen alfiler. En este caso yo le pongo alfiler. Luego, se van a la otra esquina. A esta esquina de aquí. No. A este lado. Y cuentan de igual manera de esta esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el 8 me hacen el mismo procedimiento. Ya. Listo. Por eso yo tengo también, miren. Aquí tengo ya. Ya. Yo le van a tener así. Ustedes agarran. Primero, agarran un pétalo. De donde han agarrado, miren a donde han separado. Agarran el pétalo que les está sobrando. Con el otro pétalo del costado. Y lo unen pétalo con pétalo. Posterior a eso. Bueno, así me trabajan todo. Igual miren. ¿Dónde está? Primero van a trabajar. Igual acá a este lado. Pétalo con pétalo. Al siguiente. Luego, ¿qué hacen? Agarran esta esquina así. Los dos. Y igual. Cosen. Listo. ¿Dónde tiene que quedar? Miren. Te voy a contar. En la esquina. 1, 2, 3, 4. Ahí debe quedar. El otro pétalo. ¿Ya? Lo que ha sobrado. Acá hay un pétalo. Esos dos pétalos se unen vuelta. No sé si se darán cuenta, pero tienen que mirar bien el video para que lo puedan hacer. ¿Ya? Y así. Todo se ha trabajado así. Miren. Acá también. Acá hay los dos pétalos se han juntado. Luego los dos pétalos. Y luego de ese pétalo se ha agarrado con la esquina. ¿Ya? Con la esquina que hemos agarrado acá. Acá no hay pétalo. Pero ya se junta acá. Porque aquí hay. Acá forma un pétalo. Se une acá. Acá arriba. ¿Listo? De igual manera. Este lado. Y así vamos formando nuestro flor de tailandia. Miren. Luego de ahí ¿qué hemos hecho? Luego ya miren. Está solamente armada esta parte. Miren bien qué es lo que he hecho. Pétalo, pétalo. Este pétalo hacia afuera. Y aquí les va a quedar así. Miren. Aquí va a salir un pliegue. Luego de ahí va a salir un pliegue. ¿Qué van a hacer? Lo van a hacer de esta forma. Traten de unir esquina con esquina. Los cuadritos deben coincidir. No será exacto, pero deben coincidir. de esta forma. Así. Así. Y luego lo van a coser a mano nada más. Lo van a coser a mano. Pero sí lo tienen que coser porque se lo va a abrir si no. Para que esté más seguro. En esta parte a mano. Le dan una coser a mano. Como iba a dar nomás. Y luego esta parte se quita. Esta parte que sobra se quita. Y se hace la esquina así. Al ras. Para formar la esquina. Listo. Esto ya se va. De igual manera este lado. De igual manera aquí. Juntan así. Y igual les va a quedar. Miren. Igual sobra. Listo. Lo voy a hacer. Yo les muestro ya para mañana. Igual manera este de acá. Este también. Bueno. Se une. Se une y esto vamos a montarlo. Igual manera. Luego ¿qué vamos a hacer? Esta parte de aquí. Lo van a coser a máquina. Ya. A máquina. Ya. Desde aquí más o menos. Desde el pétalo, ¿no? Lo cosen hacia fuera. Lo cosen a máquina. Toda esta parte que hemos dejado. Yo le he puesto el alfiler. ¿Listo? No van a coserme hasta acá adentro, ¿ah? El pétalo no me agarra. Solo desde acá. Más o menos desde acá. Ya. Se termina el pétalo. Desde ahí. Los cuatro lados que hemos separado. Ya. Acá hay otro. Lo cosen. Desde acá más o menos. Lo cosen hacia afuera. Ya. Cosanlo desde esta esquina mejor. Donde está marcado acá. Miren. Desde ahí con lo hacia afuera. Que coincida. Estas líneas tienen que coincidir. Ahí así. Eso hay que tener cuidado. ¿Para qué? Para que nos haga perfecto. Esta línea debe coincidir con esta línea. Por eso traten de rayar bonita. Mira ahí. Ahí está. Listo. O si no lo ilvanan. Y luego lo cosen. Esta línea debe coincidir con esta línea. Los cuatro lados. Listo. Una vez que ya está. Luego, ¿qué van a hacer? Van a armar. Volteamos. Bueno. Ya está eso, ¿no? Volteamos. Y. Miren lo que he hecho acá. Les va a quedar de esta forma. Ya. Pero ahorita, miren. Todavía esto no ha hecho las esquinas nada. No. Yo creo que mañana les explico todo este procedimiento. Para que. ¿Por qué es lo que he hecho acá? De acá del medio. He sacado. He agarrado como un punto fofoca. Y los he unido. Los he unido. Y me he quedado de esta forma. Acá ya me queda como un razoncito. Acá le voy a poner una roncita. Me va a quedar así bonito. Le voy a poner una perlita. Lo voy a hacer. Y ya me va a quedar bonito ahí. Y con eso ya estamos acabando. Pero yo lo voy a hacer. Lo voy a hacer mañana esta parte. Pero hasta ahí quiero que avancen. Háganme todo este procedimiento. ¿Listo? Mañana lo voy a terminar. Luego. Si mejor terminen. Cualquier cosa me pasan la voz. Para poder explicarles. Yo mañana lo voy a terminar. Y les doy otra explicadita. Para que. Este. Pueda entenderse un poquito. Lo voy a coser toda esta parte. Que he dejado. Y voy a hacer también los. Los pliegues que he dejado. Mañana les paso todo eso. ¿Ya? Pero más o menos ustedes vayan viendo. Como lo he hecho. Para que puedan ustedes. Ya terminar bien. Esos pliegues. Miren. Son dos pliegues que están formados. Aquí. Esos pliegues son. Y estas son. Todas las del adorno. Y aquí. Me falta poner la perlita. Y esto es lo que. Mañana les voy a hacer todo esto. Pero así les debe quedar. Y el cocido son estos lados. Miren. El cocido del pie. Por eso. Para que quede al final así. Por eso les digo cosas a la máquina. Listo señores. Ahí nos quedamos. Y luego ya mañana. Ya cortamos también la parte de atrás. Porque prácticamente ya está terminado. Listo señores. Ahí nos quedamos. Gracias. Gracias.